De otro gallazo enplacado, ese quien vengo cantando Aunque sea llave encerrado, de adentro seguía ordenando Era gente del pescado, valientazo michoacano Antes de que lo encerraran, sabía rifarse su suerte Todo aquel que lo buscaba, se encontraba con la muerte Los de arriba lo apreciaban, por ser astuto y valiente Le decían el 5-5, era grande entre los grandes Pero el destino maldito, la suerte empezó a voltearle Y así se fue de este mundo, en una forma cobarde El día 16 de junio, lo privaron de la vida Tal vez sería por dinero, o miedo que le tenían A la mala tres sujetos, le dieron a sangre fría Y un saludo a toda la raza de Turicato, compadre Pero los que lo mataron, ya se pueden dar por muertos Porque tiene dos hermanos, que también son muy valientes Y no van a perdonarlos, lo jura el Efe y tu gente De Guangucha a Michoacán, era Bartolo Viveros Que muchos recordarán, porque nunca tuvo miedo Felipe es su hermano igual, hombre cabal y sincero Lo extraña mucho su gente, y su familia le llora Ya se nos fue otro valiente, maldita sea la hora Su recuerdo está presente, su alma descansa en la gloria